Anoche con una muy buena actuación de los colombianos Rafael Santos Borre y Jorge Carrascal, River goleó sacando provecho de la expulsión del arquero Rochette y avanzó a las semifinales de la Copa Libertadores. El conjunto millonario comenzó ganando con una buena definición de Carrascal. De la Cruz con un potente remate desde afuera del área puso el 2-0. Kogo descontó para Nacional de Uruguay ante la salida de Armani. El tercero fue comenzando la parte complementaria por intermedio de Zuculini. Luego descontó Rodríguez para los locales. Borre figuró con un hack-trick para sellar la bultada victoria de River. Los tres goles muy similares tuvieron la asistencia de Montiel en las tres oportunidades. Con esto el colombiano llegó a seis goles en la Libertadores y está a dos del goleador Fidel Martínez, que ya no está participando en la Copa. River jugará la semifinal frente a Palmeiras de Brasil, comenzando el local la primera semana de enero y cierra como visitante siete días después.